El valor de las exportaciones bolivianas hasta abril de esta gestión alcanzó los 2.841 millones de dólares, es decir, un 21% más que en el mismo periodo del año pasado de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia, posesados por el Instituto Boliviano de Comercio Exterior. En ese lapso, el gas y los hidrocarburos representaron el 35% de las ventas externas nacionales y registraron una variación porcentual positiva del 23%. Por su parte, los minerales significaron el 47% de las exportaciones, creciendo un valor del 22%.